tony costa hace fuerte declaración tras lágrimas de adamari lópez quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle un saludo a todos los amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es para que te suscribas activa la campanita comparta este vídeo y nos sigas acompañando el bailarín tony costa rompió el silencio sobre su vida en pareja con adamari lópez después de que amari lópez rompiera en llanto en una entrevista y afirmara que jamás imaginó que terminaría siendo madre soltera tony costa acaparó los titulares y es que hizo una fuerte declaración sobre la vida que llevaba con la conductora adamari lópez varios usuarios señalaron que durante los años que fue pareja de la puertorriqueña gozó de un buen nivel de vida gracias a ella afirmando que adamari lópez no sólo mantenía a su hija a laia sino también a él la lleva a la escuela es lo que tiene que hacer es su responsabilidad mientras ella adamari salía temprano a trabajar alguien lo tenía que hacer para mantener el hogar aseguró un usuario en la cuenta oficial de instagram de tony costa ante las difamaciones tony no se quedó callado y respondió contundente a las acusaciones en su contra afirmando que él también se hacía responsable de la economía del hogar todos manteníamos el hogar y todos trabajábamos y trabajábamos a diario mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá hago y haré de todo por mi hija su presente y futuro expresó tony siguió con sus declaraciones las cuales fueron aplaudidas por sus fieles admiradores y destacó que ya está acostumbrado a que lo juzguen sin conocer a ciencia cierta la verdad de lo que pasaba en la casa que compartía con adamari lópez las personas que opinan con maldad sin respeto juzgando sin saber ni conocer son infelices y capaces de decir lo que sea eso es así alguien plenamente feliz ni tiene un segundo en su vida de pararse a hablar de lo que no sabe gracias por tus palabras señaló el coreógrafo las palabras de tony costa salieron a la luz tan solo unos días después de que adamari lópez concediera una entrevista en la que reveló entre lágrimas que ella siempre soñó con una familia y que jamás imaginó que terminaría criando sola a su hija no me lo imaginaba ser madre soltera siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso lo vi en mi casa con mi papá y mi mamá mi núcleo familiar siempre fue lindo como todo siempre hay sus cosas pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que hay y que todo estaba bien así que si me sorprendió reveló adamari lópez crees que en el futuro puede haber una reconciliación entre ellos tú qué opinas déjame saber tu comentario recuerda dar un like compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento hasta pronto